Muy buenos días a todos mis niños, espero se encuentren muy bien y tengan un lindo día. Hoy en lengua vamos a ver los refranes, también llamados dichos o proverbios. Son frases que forman una expresión popular, que se utilizan para transmitir su sabiduría de forma verbal. Los refranes son usados en culturas de todo el mundo, y desde hace cientos de años, estas expresiones han sido transmitidas de padres a hijos, haciendo de estas una de las formas más fáciles de comunicar a nuestros allegados. Suelen usarse para transmitir conocimientos prácticos o cómo actuar en ciertos momentos. Algunos de los refranes son, al mal tiempo, buena cara. Refran que nos indica que ante las dificultades debemos tener una actitud positiva. El que no la debe, no la teme. Este refrán nos indica que quien no ha realizado o hecho nada malo, no tiene por qué tener miedo de ningún regaño. Querer es poder. Se refiere que aquel que realmente desea algo, lo llega a conseguir. Barriga llena, corazón contento. Este refrán nos indica que aquel que tiene las necesidades básicas cubiertas no necesita de nada más. Al que madruga, Dios lo ayuda. Este refrán se refiere que ser trabajadores en nuestro día a día nos llevará a cumplir nuestros objetivos. Bueno, mis niños, esto ha sido todo por hoy. Les mando un besito, un fuerte abrazo. Los quiero mucho.